Bueno, seguimos. Oscar Ibao, uno de los herederos de Rouban. Uno de ellos, ¿no? Uno de tres. Uno de tres. Encima, Oscar, me acuerdo cuando hicimos el vídeo ese hace unos años, lo pasamos bastante bien, me acuerdo. Estábamos empezando con YouTube, con los vídeos, 2005 creo, 2006, no sé. Esos son otros tiempos. Desde 2005 es uno de los herederos de Rouban, agencia que tiene por lema, para convencer a miles, les hablamos uno a uno. Vaya trabajito. Es autor de más de cinco libros y un manual sobre manual de primeros auxilios de correos para las pymes. También escritor de blogs como una docena de, una docena de, punto com, premio Bitácoras 2012 al Mejor Blog Cultural. Así que tú haces un poco de todo, ¿no? Estás ahí muy activo. Qué remedio. Encima de País Vasco, así que fenomenal por haber venido. Gracias, Oscar. Y ya tú y yo el micro. Gracias. A mí, Javier, me preocupa. A mí me preocupa de todo este tema precisamente una palabra, que es la palabra futuro. ¿No? Porque, porque es un poco el burlador de Sevilla. El largo me lo fiáis. Parece que el futuro, pues ya sí eso, ¿no? O sea, yo vengo aquí, escucho cosas y, ojo, qué interesante, pero, pero es que creo que el futuro es ya. O sea, el futuro está pasando cuando estamos aquí y el futuro es mañana a las nueve. Entonces, creo que estamos metidos en algo así que yo llamaría el efecto más madera, ¿vale? Estamos en momentos malos. Estamos perdidos. Estamos desesperados. Anunciantes, agencias y corremos el riesgo que cualquier, cualquier gurú que llega vamos todos como locos. O sea, vamos como pollos descabezados detrás del gurú. Entonces, en esta más madera hemos quemado la tele, hemos quemado la radio, hemos quemado la imprenta, hemos quemado los blogs, hemos quemado Facebook, decíamos, estamos quemando Twitter, quemamos WhatsApp, porque corremos, ¿no? ¿Dónde va? Ah, esto, esto mola, esto, esto, encima no sabemos qué hacer. ¿Y a dónde nos ha llevado esto? Pues primero nos ha llevado a esto, ¿vale? Este estudio de Acentur, que al fin y al cabo, bueno, nos puede preocupar, pero se supone que para eso estamos aquí, ¿no? Para definir hacia dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir mañana. Me preocupa bastante más esto, mucho más, porque en ese camino, en ese quemar cosas, estamos quemando al consumidor. En ese más madera está harto de nosotros. Hablamos de la nube. Hace año y medio estábamos en la Direct Marketing Association en Las Vegas hablando de Big Data y era ya Big Data. Y de repente dices, joder, pero si tenemos problemas para manejar un CRM con uno Excel de seis campos, ¿no? O sea, no le sacamos chispas y ya estamos hablando de Big Data. La chica que cuida a mi hijo, yo le mando un SMS, o sea, no un WhatsApp, ¿eh? Le mando un SMS y ella me hace una perdida para decirme que lo ha recibido. Entonces, vete a contarle cosas de Big Data. Ayer cuando venía en el avión, había un señor en el autobús que dice, ya, ya me han mandado la foto del chaval, me han mandado un Wi-Fi con la foto del chaval. Entonces, vamos mucho más deprisa de lo que va la gente. Está bien que tenemos que ir por delante, pero es que no tenemos que perder la perspectiva de la gente. Y eso me lleva, si voy a hablar de Marketing Directo, a los 90. La publicidad había muerto otra vez, o sea, va muriendo cada X tiempo. Y las agencias estaban muy mal, las agencias de publicidad. Y volvemos al... Descubrimos el Marketing Directo, los grandes años del Marketing Directo. ¿Por qué? Pues por razones evidentes. O sea, el Marketing Directo tiene mucha fuerza. Marketing Directo puede testar, puede localizar una acción, puede personalizarse, puede comunicar persona a persona. Hay una libertad absoluta de formatos. El Marketing Directo nos permite hacer cosas como esta. No, 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 no. Tu casa con tu Porsche en la puerta. ¿Qué más se puede pedir? Pues esas son las grandes ventajas. Esa es la fuerza del Marketing Directo. Pero ¿qué problema tenemos cuando está la fuerza? Que hay un lado oscuro. Siempre hay un lado oscuro detrás de todo esto. Y el Marketing Directo llega a un momento que es tan bueno, es tan potente, que acaban llegando todos los piratas y buscavidas. ¿Por qué? Pues porque funciona. Y como funciona, se llena de vendedores de todo tipo de cosas. Y la saturación de los buzones. Llega un momento que nuestros buzones están absolutamente llenos de propaganda, como suele decir. Entonces, si sacabas cosas. El cartero se lo venía para joder, básicamente. O sea, algo que era maravilloso. Nos lo habíamos vuelto a cargar, pero no nos lo había cargado la gente. Nos lo habíamos cargado nosotros mismos. Y en esa tormenta perfecta que teníamos en finales de los 90, llega el año 2000, 2000 algo, y nos encontramos con el elemento que nos faltaba. Ahora, que es el gran cambio, que solamente sea la nueva revolución industrial o incluso suelen decir que es el paso de la agricultura, de la recolección a la agricultura y de la caza a la cría de ganado, es la aparición del paso del átomo al bit. Claro, mover átomos cuesta pasta. El bit nos permite pasar grandes cantidades de información, grandísimas cantidades de información, a cualquier lugar del mundo instantáneamente y en cuestión de nanosegundos. Ya no de segundos, de nanosegundos. ¿Os acordáis? No de la peli, que es bastante prescindible, pero esa dirección de hotmail que teníais, que luego os daba vergüenza, porque eran esos nombres que poníamos y que la seguís usando para registraros en sitios donde no os interesa. Y luego venía el powerpoint que mandábamos todos, que eran dos. Los gatitos no habían nacido todavía, eran de amaneceres, el sol se oculta, las estrellas, o powerpoints guarros. Vamos, era básicamente en los dos lados en los que nos movíamos. Y molaba mucho, era divertidísimo, para las empresas era maravilloso. Tienes un email, te he mandado un email, te ponías en contacto, joder, eras como Steve Jobs con la tecnología porque tenías un email. Y llegamos a esto. Llegáis a la mañana, ¿cuántos emails tenéis en vuestra bandeja? ¿Cuántos? Borras por bloques. 10, 20, 30, se borran. Los piratas y buscavidas que estaban en el marketing directo de papel están aquí. ¿Por qué? Porque es mucho más barato, es mucho más rápido y nos hemos inventado el spam para todo eso. ¿Qué nos encontramos que ha pasado? Una vuelta. El papel vuelve a molar, precisamente. Yotdown, Yorokobu, revistas en papel, le comentaba Enric, creo que era, ¿no? Que decía, o sea, vuelven otra vez a salir revistas en papel. Al final, Seattle Times sale en papel otra vez. Y el marketing directo resucita, una vez más. Y permite maravillas como esta. Yorokobu, revistas en papel otra vez. La integración absoluta entre el online y el offline, entre el papel y lo digital. Google manda cartas en papel. Google. Que saben todo de mí. Tengo Gmail, tengo Wallet, tengo Analytics, tengo Blogger. Y de repente me escriben en papel. ¿Por qué? Por algo. ¿Por qué? Porque ahora ha vuelto a tener otro valor que antes no tenía. Es mucho más serio. Es mucho más creíble. Tiene mucho más peso. Porque al final, lo decía Enric, ya no hay online ni hay offline. ¿Vale? Hay que tener vida online, hay que tener vida offline. Solo una vida, la vida on, la vida off. Pero sobre todo hay que tener vida interior. Hay que tener algo dentro. Hay que tener todos esos bichos que nos recorren por dentro para que todo esto funcione. Porque 3 de cada 10 personas no saben lo que es un QR. Bueno, tampoco es preocupante porque lo irán aprendiendo. 7 de cada 10 dicen que no ha merecido la pena. Y eso es lo preocupante. Vamos a volver a cargarnos otra cosa. ¿Por qué? Porque como, ah, pues no, si venga un QR. ¿Por qué? Porque mola, porque es moderno. ¿Y a dónde lleva? ¿Una landing page? No, una landing page no. Joder, que vaya a la home, que así recorre todo, igual le vendo alguna cosa más. Pues nos estamos cargando otra cosa que puede funcionar muy bien. Y eso al final es una cuestión de creatividad. Yo creo que es la esencia de todo esto. ¿Y qué es creatividad? Bueno, hoy hay bastantes películas aquí ya que estamos en Kinépolis. El tesoro de Sierra Madre. Otra vez volvemos a la revolución industrial. La fiebre del oro. Acordaros, o sea, miles, miles de personas iban a California. Españoles, irlandeses y tal. Los pigs, que llaman ahora, ¿no? Todos allí a buscar el oro en California. ¿Qué pasa? Habéis visto todas las películas. Era terrible. Estaban todos ahí en el cedazo. Dejándose los ojos, dejándose la vida, asesinándose. Todos mirando el cedazo. Y todos mirando el pico. La punta del pico de la pala. Para ver si daban con esa beta, con esa gran fortuna. Bueno, pues hubo un señor que en vez de estar mirando el cedazo, en vez de estar mirando el pico, estaba mirando a otro sitio. ¿Sabéis dónde estaba mirando? Al culo de los demás mineros. Porque era el señor Levi Strauss. Y fue el que se dio cuenta que ahí estaba la cosa. Que esa gente necesitaba ropa. Que esa gente había que darle ropa. Que esa gente había que venderle ropa. ¿Por qué? Porque estaba mirando a otro sitio. Y realmente para mí la mejor definición de creatividad que conozco es esta. Es ver lo que todo el mundo ha visto, pensar lo que nadie ha pensado. Así de fácil y así de difícil. Yo antes ya sé que es la referencia. Y es jodido. Porque cuando seguimos hablando de esto, seguimos poniendo el ejemplo de BMW de mano. O sea, no hemos vuelto a hacer nada mejor en los últimos diez años, parece. Pero es esa cosa que tú ves algo y dices, yo tengo un baremo. Que ves algo y dices, qué cabrones. No, pues ahí está. Era tan sencillo, era tan fácil de ver que ahí lo tengo. Pues eso es creatividad. Saber ver eso. Esto es el antiguo ciclo, digamos, del marketing directo. Todo muy organizadito. Había un producto. Había una creación, una producción. Se ponía en correos. Lo recibía el prospecto. Hacíamos lo que se llamaba full payment. Y volvíamos otra vez al producto. El producto, el servicio, era el centro de todo. Había algo que un cliente tenía y era inamovible. Pues hemos llegado al momento que si no hay producto, nos lo inventamos. ¿Por qué? Porque sí. Porque no hace falta. Porque la creatividad también está en esta fase. Porque tengo que buscar lo que la gente necesita o contarle a la gente las cosas de una forma distinta. Siguiente. Prospecto. Joder, prospecto. O sea, sois prospectos. Somos prospectos. Sares, GRPs, targets. Joder, qué feo, ¿no? O sea, vamos a hablar de personas. En el momento que sigamos llamándoles coste por mil, coste por clic, GRPs o Sares, no vamos a entender que son personas y no vamos a tratarles ni a comunicarles como personas. Y tenemos que conocerles tanto para poder meternos en su casa. O sea, vamos a ver. A ver, acojona un poco, pero como envío es maravilloso. Pero ¿quién es el consumidor? ¿Qué sabemos del consumidor? ¿Cómo conocemos al consumidor? ¿Os acordáis del mosaic? Vale, que aparte que parece un servicio israelí, ¿no? Pero el mosaic era esa forma de segmentar que teníamos. Era maravillosa. Si tú vives en tal calle, de tal ciudad, se sabe que toda la gente que vive ahí tiene determinada renta. Entonces se supone que todos los que vivimos en un sitio somos iguales. Ahora imaginaos a vuestros vecinos. ¿Queréis ser como vuestros vecinos? Joder, qué triste, ¿no? Pero era la única forma que teníamos de segmentar. Y no podemos segmentar a la gente por donde vive o por su nivel de renta. Un caso. ¿Qué prefiere ser este verano? ¿Sirena o ballena? El caso es real. ¿Vale? Era un gimnasio argentino. ¿Vale? Esto responde a un estudio perfecto. Señoras, cierta edad, quieren estar estupendas. Suelen comentar. Ah, estoy gorda, estoy como una ballena. Pues vamos a hacer una campaña que diga, ¿quieres ser sirena o ballena? Maravilloso hasta que llega esta respuesta. Estoy como el rey, ya. Te tengo gafas para la escuela. Las ballenas recorren los mares y conocen muchos lugares increíbles como los glaciares antárticos y los arrecifes de coral de Polinesia. Son enormes y casi no tienen predadores naturales. Comen marisco, juegan en el mar, cantan y hasta les graban CDs con su música. Las ballenas siempre están rodeadas de amigas y amigos. Tienen una vida sexual activa. Tienen bebés ballenas preciosos y los amamantan. Las ballenas son autosuficientes, hermosas y amadas. Las sirenas. Las sirenas no existen. Son un mito. Si existieran, vivirían en continua crisis existencial por no saber si son pez o mujer. No tienen vida sexual, pues matan a los hombres que se encantan con su belleza. Son hermosas, pero tristes y solitarias. Prefiero ser ballena. A tomar por saco la campaña, a tomar por saco el GRP, el SARE y todo lo demás. ¿Por qué? Porque estamos muy confundidos de lo que la gente piensa o de lo que la gente cree. Decía Javier antes que había que ir a Silicon Valley, por supuesto, pero también al Mercadona. O al Carrefour y escuchar y poner la oreja y saber lo que la gente piensa de verdad y lo que la gente cree. Y tenemos que segmentar por esto. No por el mosaic. Tú puedes ser una persona aventurera con 20 años o con 70. O puedes ser una palanca o con 20 años o con 70. O puedes ser viajero con 20 años o con 70. Entonces tenemos que segmentar siempre por lo que la gente cree que es o quiere ser o le gusta ser. No por donde viven ni por lo que ganan. Y a veces puede que tu público no sea la gente. Simplemente con rociar un meiling con una sustancia que atrea a los gatos. O sea, a los gatos les vuelve locos el amoníaco. No sé si sabéis. Entonces simplemente rociando unos meilins consigo llegar a ese público, a ese target, a ese sare, que no son personas en este caso. Son gatos. Siguiente. Que yo creo que ha sido uno de los grandes cambios también. La creación y la producción. Antes queríamos hacer una campaña de marketing directo. Si era algo de casa, pues metías unas zapatillas. Si metías un reloj para tal. Ahora tenemos una tecnología que nos permite hacer muchísimas cosas. Nos permite utilizar tintas que solo funcionan bajo el agua. Nos permite utilizar células que funcionan con fotosíntesis. Nos permite hacer cosas como esta. Que incluso no funcione. Vale. Esto es un envío, una acción de Nivea que no se acordáis que era un cargador solar. Que era un encarte en prensa que tenía un pequeño cargador que tú te llevabas a la playa y lo metías allí. Y entonces te cargaba el móvil. Vale. Esto es maravilloso. Como esto. Esto es la clínica Mayo. El mail-in tenía una pequeña tele. ¿Qué tal si pudieras desplazarla? Vale. Ahora decirme. ¿Cuántos de vosotros recibís mail-in textos habituales? Pues siento deciros que no sois premium. Yo tampoco. O sea, yo llevo desde el 90 y algo trabajando en esto. Y es como estar en Disneylandia y que te toque ser el que está en el traje de Mickey Mouse. O sea, siempre haciendo envíos, siempre haciendo mail-in textos. Y a mí no. ¿Por qué? Porque si hay una palabra clave en todo esto es ROI, que es retorno de la inversión. Entonces, a mayor retorno, mayor inversión. Pero ¿qué nos permite ahora todas estas tecnologías, las redes y demás? Todo lo contrario. Nos permite que cuanto mayor sea la gente a la que quiero llegar, más barato o menor inversión tenga que hacer. Cuanto más envíos haga, más rentable me sale la aplicación. Nos permite cosas que ya existen, plataformas que ya existen. Como Google Googles. Que si no lo tenéis, os lo tenéis que descargar ya. Vamos, que te permite enfocar cualquier objeto. Enfocar cualquier marca, cualquier cosa. Y automáticamente te lleva cualquier monumento. Te sitúa, te lleva a Wikipedia, te lleva a Google Maps. Nos permite utilizar Layar. Que te permite sobre capas crear realidad aumentada. Como esta, por ejemplo. NFC. NFC, perdón. Nueva tecnología que además de para pagos sin contacto, también nos permite descargar cosas. ¿Acorabéis del Bluetooth? Aquel que ibas a un sitio y de repente, ah, joder, Bluetooth, cómo mola. 800 teléfonos y no sabías cuál era el que te tenías que descargar, dónde estaba la información. Y nos permite cosas como esta. El vinilo también ha vuelto, el papel ha vuelto y el vinilo también. Sino que se lo digan las estanterías de Ikea. Podemos crear aplicaciones que interactúen con ese papel. Podemos llevar ese papel a un valor infinito. Al final es esa mezcla perfecta. Tenemos las herramientas que teníamos y tenemos otras perfectas. Puesta en correos, que era la otra parte. Correos al final en todo este circuito. Tú llevabas, dejabas las cosas, correos las repartía, se entregaban y ya está. Pues ahora el papel que empiezo a conocer bastante de lo que está haciendo correos es mucho más interesante. Porque primero ha dado ese salto del off a long. O lo ha mezclado, que es todavía muchísimo más interesante. Tú te puedes sacar una foto, sacar una foto en algún sitio con una aplicación que se llama eCars y recibirlo en unos pocos días en papel en forma de postal. Esto es la apoteosis del selfie, ¿qué queréis? Es que no es Instagram, es que encima la tengo en papel y puedo mandar a todos por 1,50, creo 1,35 me parece que está. Es el enfoque de correos hacia las pymes. Es esa posibilidad de ser socio desde el principio, trabajar junto con ellos y gente que no tenía esos departamentos o esa capacidad de hacerlo, puede ahora crear campañas muchísimo más eficaces y mucho más eficientes. El fulfillment, que también había parte que hacía correos. Antes el fulfillment era perfecto, estaba controladísimo, porque yo ponía varios canales de respuesta, ponía correo, ponía un teléfono, ponía un email, ponía un SMS o ponía un fax. Entonces incluso podía ir cambiando y podía saber por dónde me llegaba cada respuesta. Ahora eso ha cambiado. Al final ahora llegan por donde le da la gana a la gente. O sea, yo ya me puedo empeñar que llamen a un teléfono, pero si quiere preguntar algo por Twitter o por Facebook, lo va a hacer. Entonces ya no controlamos todo eso. Ese circuito ya no es cerrado. Además eso está muy bien, porque era multitasking. O sea, yo en el cole era disperso. Ahora soy multitasking, que es bastante mejor. Y un fenómeno que afecta directamente al marketing directo es el unboxing. O sea, ahora la gente si recibe algo y le mola, lo va a contar en redes sociales. Lo va a compartir. Es decir, mirad lo que he recibido. Va a sacarle fotos, va a sacarle vídeos. Y eso nos lleva a replantearnos otra cosa que a mí me preocupaba hace tiempo, pero cada vez me preocupa más. Y yo creo que enlaza bastante con lo que hemos estado hablando esta mañana. ¿Por qué lo llaman marketing cuando quieren decir directo? Claro, de repente hubo un momento que nos inventamos la palabra marketing directo. Y luego llegó el street marketing. Y el marketing en redes. Y el marketing SEO. Y el mobile marketing. O sea, es una etiqueta que le ponemos a todo. Y dices, bueno, pues qué más da. Pues realmente importa. ¿Por qué? Porque marketing es esto. Marketing es algo más grande que todo esto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es una parte de todo eso. ¿Qué riesgo tiene? Tiene un riesgo evidente. Que alguien puede pensar que como ya hago marketing directo, ya hago marketing. Ya está. O sea, me puedo olvidar de todo porque yo ya estoy haciendo. Tú estás haciendo una parte de algo. Que puede ser que solo hagas marketing directo. Pero tienes que ser consciente de que estás desechando o de que no te interesan las otras opciones. Claro, es que llega un momento que a mí me acojona. O sea, ese es mi LinkedIn. Aptitudes principales, marketing. Joder, si no sé abrir un Excel. Entonces alguien puede llegar a pensar que yo soy un experto en marketing. ¿Por qué? Porque hago, porque he hecho marketing directo. Tenemos que tener mucho cuidado porque al final todo esto es comunicación. Y la comunicación ya no vale ese concepto seguramente de director de orquesta que dirige todo la comunicación. Viene a ser como un cotton club. Viene a ser como una jam session en la que cada uno tiene que tener su parte. Cada virtuoso tiene que poner todos sus solos con una melodía común. Porque el que está trabajando en redes tiene que saber que se va a hacer una campaña de marketing directo. Tiene que haber un concepto que sujete todo eso mucho más amplio. Y todos tenemos que saber lo que se está haciendo. Y todos tenemos que poner nuestra parte para que todo eso funcione. Porque al final, estos son mercados. Y hoy hemos hablado mucho de esto. Al final tú puedes tener todo organizadito. El circuito ya se ha roto. Y de repente estamos hablando de Venezuela. De repente estamos hablando de Coca-Cola. Son tsunamis. O sea, ya de repente tenemos días con olas buenas, días con olas malas y días con tsunamis. Entonces, así funcionan los mercados. En esos mercados estamos nosotros. Estamos ahí arriba. Estamos las agencias y estamos los anunciantes. Y estamos encima de esa tabla que es la comunicación. Y si algo aprendes desde el minuto uno en el que te subes a una tabla de surf y te metes ahí, es que las olas no se dominan. Las olas se surfean. Y con los mercados pasa lo mismo. Es imposible dominar esos mercados. Entonces, tenemos que surfearlos. Tenemos que estar ahí arriba y manejarnos nosotros para salvarnos y primero para no caernos. Y luego ya si hacemos piruetas, pues muchísimo mejor. Y con esto os dejo que volváis al futuro otra vez después de esta ida y vuelta que hemos estado haciendo. Gracias. Muchas gracias, Óscar. No volvemos al futuro. Es que estamos aquí, estamos en él y tenemos que seguir. Exacto. Y por eso es muy interesante lo que has dicho. Y también me ha gustado lo que has dicho. Bueno, yo estuve hace poco en Estados Unidos, como te decía, y es verdad, lo que dices tú, no solo a Silicon Valley, sino a Mercadona. Es decir, cuando yo voy, bueno, me da igual a Alemania. Cuando vas a un congreso, a veces aprendes más fuera de congreso que dentro. Pero antes decía, creo que Enric, decía, los de Mediamac te ponen inhibidores para que no puedas comprar los productos. Y el otro día en Best Buy me fijé, y ahora lo he estado twitterando ahora, que te ponen al revés. Te ponen el código, el código este BIDI, para que tú hagas la foto del producto, no vas a comprar, venga, voy a comprar este micro. Y ahí debajo tienes un poquito las descripciones y tienes el código para que yo vea lo que cuesta el producto en su tienda, quizá para que vea otras tiendas y para que lea la recesión de la gente, para que lea lo que dice la gente. Y le dije al vendedor americano, y dije, ¿y esto por qué lo haces? Es decir, si yo vengo a comprar aquí a la tienda, ¿entonces qué hago? ¿Lo compro en la tienda online? Y dice, no, no, si lo que quiero es que comparese el precio, si lo ves mejor, te damos la diferencia. Y sobre todo lo que queremos es que leas lo que dicen otros clientes de él. Es decir, esto lo aprendes, esto no lo escuches en el congreso que estaba. Esto lo vi porque saliendo, como dices tú, saliendo a la calle, ¿no? Y observando y diciendo, andá, pues estos tíos son más modernos que los alemanes de Mediamac. Hombre, ese es el 74% que no ha entendido nada, porque existe. Y al final es gente que igual es culpa nuestra, también de las agencias. Es decir, que no se lo sabemos contar. Y hoy le estamos contando que lo que mola es Instagram, y mañana vamos con un PowerPoint y le decimos, Instagram ha muerto. ¿Y se lo creen encima? ¿Se lo creen todo? Sí, porque están perdidos. No, no, están perdidos. O sea, yo lo entiendo. No es su labor tampoco. O sea, somos nosotros los que deberíamos estar en este futuro e ir contándoles las realidades. Pero no hoy aquí, mañana allí. O sea, el futuro da saltos, pero es bastante previsible y sobre todo sin olvidarnos de lo que había antes. O sea, no podemos matar todo y volver a empezar de cero cada ejercicio. O sea, es el anunciante que llega un director de marketing nuevo y hay que cambiar la marca. O sea, ¿por qué? Pues porque he llegado yo. El otro día veía aquí abajo la marca de rodilla nueva. O sea, el que ha hecho eso hay que cortarle las manos. ¿Por qué? O sea, tienes una marca maravillosa, consolera, reconocida. Y la cambias. Y la cambias. ¿Por qué? Pues porque, joder, es que está vieja. Porque a la agencia es suya, ¿no? A la agencia es suya y le habrá dicho y dirías que cambiarla. Pues sí. O se la han vendido y la ha comprado. Pero es un error. O sea, tenemos que partir de lo que ya he hecho, que hay mucho hecho, el marketing directo. Hablamos del papel. Tú tenías una revista en papel. Yo tenía una revista en papel. La maté. Ahora me vas a matar. Pues ahora molaría todo. Tengo que volver. Según tú, 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 esta. Yo no sé. Yo las que somos muy digitales. Demasiado rápidos. Lo reconozco, ¿no? Estamos muy obsesionados todos con el tema digital. Con Silicon Valley, que lo he dicho yo, así que me he hecho la culpa también un poco. Pero también digo que hay que salir a la calle. Por supuesto. Y que no quememos al consumidor, que también lo has dicho, me ha gustado mucho. No le queméis. 360 grados, ¿no? Se decía antes en la otra ponencia. Sí, sí, 360 grados por todas partes. Venga, por aquí, por el canal este, el consumidor se siente perseguido. Está ya. Lo decía también una tuitera hace un momento. Lo veía antes ahí en la pantalla. 48% decía ella que la gente ya como que no quiere que les demos tanta caña. Y yo tenía por aquí también datos apuntados en papel. 95% no le interesa. Porque le contamos. 95-99% a la gente no le interesa lo que tú le estás mandando. No sé tu emailing, pero al menos el spot de la agencia que está por ahí sentada. ¿Qué hacemos con eso? No. O sea, a la gente le gusta la publicidad. O sea, la buena. La buena. La buena. Pero en cuanto a la buena hay, en Canadá veo la buena. Pero cuando me tengo que ir a un avión y me tengo que ir a Canadá o a YouTube. Era una mierda. O sea, era la misma mierda que veo ahora. ¿Qué ha salvado el tiempo? Y antes éramos la leche y yo la... No, ha salvado el tiempo los cuatro anuncios que merecían la pena. O los cinco, o los seis, como pasa ahora. Hay anuncios buenos. Existen. Ya, pero no se está. Debajo de las piedras ahí, buscándolos. Unos pocos. Seguramente son los que se comparten en YouTube. O los que se comparten en redes o en Facebook. ¿Y por qué no hay más? Porque a la gente le molan. Sí, pero ¿por qué no hacéis más las agencias? ¿O por qué los anunciantes no se atreven a pediros más? ¿Qué pasa? Yo creo que, vuelvo atrás, lo decía Marsal Moliné, que cada anunciante tiene la comunicación que se merece. Bueno. Y cada... ¿Es así? No, no. Y cada agencia tiene los clientes que se merece. Entonces, la culpa es de todos. ¿Y el país tiene los políticos que tiene? Entre todos la matamos y ya se las murió. Pero, o sea, nos estamos echando la culpa a unos a otros. Porque es fácil decir, el cliente no tiene ni puta idea. Pues a veces no, pero de lo suyo sabe mucho. Pero nuestra función seguramente sea hacer esa ola juntos. O sea, ese circuito, estar todos ahí en esa jam sesión y que funcionemos todos a la vez. Ni la agencia me quiere robar, ni el cliente tiene ni puta idea. Entonces, es trabajar juntos para que... Porque las que salen bien, yo creo que es fruto de apuesta de cliente, de anunciante y de apuesta de agencia. No solo de agencia, ni mucho menos. Y luego están los que lidan al sector. Se ha enseñado lo de Mosaic, ¿no? Y es que me acuerdo hace unos años, es verdad. Es un CD. Es que los vecinos son como tú. Es que cómo confunden y cómo maltratan y cómo lían al anunciante en España, en este caso. Aunque también fuera con estas cosas, ¿no? Y tantas que hay. Ahora ya digo, vengo al Congreso de Neuromarketing y era un follón ahí. Uno se hablaba mal del otro porque este tío es un bluff, porque el otro ha escrito un libro que no vale para nada, porque esta teoría no... Joder, cómo se pegan entre... Es decir, los propios proveedores del sector, los que tienen que darle aquí a los anunciantes, no sé ahora mismo cuántos hay aquí, pero unos cuantos, tienen que darle seguridad. Tienen que venderles servicios que funcionen para que llegue al consumidor. Entre ellos se pegan y se matan, y eso de Mosaic era también otro bluff. Pero ha sido fallo. Y habéis estado todos ahí, porque tú también estabas metido en el marketing. Todos, claro. Tú también. Yo también. Todos. No, todos. Yo, me da culpa. Yo no, yo soy periodista, yo soy crítico. Pero al final, todo esto funciona, es como el neuromarketing. Sí, ahí hay que tener cuidado. Hemos vendido, las agencias, hemos vendido tantas... ¿Vender qué? Dilo, dilo, dilo. Hemos vendido humo. Vale, por una palabra más fuerte. Vale, hemos vendido humo. ¿Qué pasa? Que hemos perdido una credibilidad que teníamos. ¿Y ahora qué? Y ahora tiene que venir alguien con una bata blanca. A curarlo, a curarlos, a curar las agencias. No, como hicieron los consultores en su momento. O sea, para decir que eso está bien. ¿Qué pasa? Que si lo digo yo así, pues no me creéis. Si lo dice un tío con bata blanca, que te ha puesto unos sensores, y dice, claro, o sea, yo veo experimentos, y dice, no, de repente vamos a poner esto, y cuando sube el clímax, joder, ahí está, joder, claro, es que eso lo hemos sabido hacer siempre escritores, cineastas, poetas, dramaturgos, y dice, y metes la marca, pum, la jodes. Claro, o sea, todos, o sea, los creativos siempre hemos sabido manejar eso, porque eso es tan antiguo como la humanidad, o sea, son los sentimientos, es manejar sentidos. Pero ahora tiene que venir un tío con bata blanca para decirlo, porque hemos perdido esa credibilidad nosotros mismos. Es decir, que eres muy reacio también con Psyche, con Neuromarketing, o con tantas nuevas buzzwords que hay. No soy reacio, está bien, pero no es una panacea, es otra forma de vender lo que estábamos vendiendo antes. Que las agencias hemos dejado escapar, otra cosa que hemos dejado escapar, y que tendríamos que recuperar. Habéis dejado escapar mucho, y ahora están los de Google, los de Facebook, lo que decía yo antes. Entonces ahora vas a Cannes y ves ahí los carteles de vosotros ya las agencias habéis desaparecido, están todas las marcas tecnológicas. Pero tampoco han muerto las agencias, pero tampoco entendemos la tele en su momento, porque las agencias en España venían de la radio, y les costó un huevo adaptarse a la tele. Porque sí vamos de avanzados, pero es que al final nos cuesta hacer esos cambios, nos cuesta. Pero seguramente es lo que tengamos que hacer, que es aprender todo eso y estar en esa ola subidos a la vez que el cliente o un paso por delante. Sí, porque si no viene un tío como Amazon y revoluciona las tiendas, el tema de vender por online, viene otro como Google, como hemos dicho, y todas estas agentes son mucho más rápidas, son mucho más ágiles, son mucho más abiertos de mente y revolucionan todo. Google es una agencia de publicidad. Ganan dinero con ella. Y anuncios por palabras. Facebook también gana dinero con eso. Anuncios por palabras. Pero Google es eso, que vende anuncios por palabras. Y más barato que vosotros, que antes os lleváis el 15% de las agentes. Antes, que también... Eso ya no me tocó. A ti no, pero otros no sé si aquí por aquí hay gente... Yo llegué a las épocas más. Pero bueno, se llevaban ahí un buen dinero, se vivía bien, la gente iba con su yagua, el tío aparecía con el puro, la verdad es que eran unos tiempos increíbles, pero ya eso se ha acabado, ¿no? Cuando empecé a trabajar, que entré en Thompson, y el primer día que digo, ¿dónde está el director creativo? Dice, no, está rodando Heineken en San Martins. Fíjate. Y dije, hostia, he cogido bien. No, bien. O sea, me gusta este trabajo. ¿Y qué? Claro. No he ido a San Martins en la vida. Eso es decir, te tocó a ti, te tocó a ti la isla. Era un juez. A Parla y a todos estos sitios. Entonces, yo no he pillado esa parte. Ya pillaste los otros tiempos. Exactamente.